Música Estoy acá reivindicando los derechos que son de todas nosotras y vinimos también a acompañar esta marcha del orgullo aquí en Tucumán. Música Las consignas han salido a partir de un trabajo arduo de la Comisión Organizadora de la Marcha que está integrada por distintas organizaciones sociales y políticas y de la comunidad LGBT. Por supuesto que consensuar no es nada fácil, pero hemos llegado a determinar y marchar en unidad bajo las consignas de Justicia para Celeste, Ley Integral Trans, Basta de Lesbofodia, Absolución para Belén, Separación de la Iglesia y el Estado y Nuestra Vida sin Cortas haciendo relación al recorte presupuestario que hay en el programa de VIH SIDA a nivel nacional. Música Vengo acá porque es la única manera que nosotros tenemos de exigir nuestros derechos copando el espacio público que de alguna forma nos es negado en nuestras vidas diarias para visibilizar nuestros reclamos, nuestros problemas como comunidad, sobre todo la comunidad trans, que es la comunidad más vulnerada del colectivo LGTB. La esperanza de vida del colectivo trans es de 35 a 40 años. Entonces estamos hablando de que somos una comunidad que podríamos decir sufrimos un genocidio silencioso.